Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Eso fue el video de cuatro paredes De la banda Frenito Y muchísimas gracias Pero yo no sé la verdad Porque ya estamos aquí Pero espero les haya gustado Muchísimas gracias Adiós Vamos